Preocupación, malestar e incertidumbre hay en 15 trabajadores que quedaron a la deriva tras la paralización de las obras del nuevo estadio del Club Deportivo Cristo Rey ante la falta de solvencia económica de la empresa constructora a cargo. Benjamín Norambuena, uno de los afectados, comentó la situación por la que atraviesan y de la cual no han tenido soluciones ni respuestas. Ahora nosotros de la municipalidad tenemos que hacer una demanda ya que el nombre de la demanda es... Ay, como te dijera, ya lo va judicial porque ya pasamos por el hecho de inspección del trabajo en el cual la empresa no se presentó a ninguno de los 3 o 4 comparendos que tuvimos debido a que tuvimos que hacerlo por distintos grupos y ahora lo mandan a la Defensoría Laboral igual Defensoría Laboral nos está diciendo que tenemos recién para el 7 de febrero recién presentar la documentación para ver cuándo los puede atender un abogado y ya de ahí recién dar fecha de comparendo, audiencia por decirlo de alguna manera entonces igual es un trámite largo, o sea nosotros prácticamente estamos esperando dando por fecha por lo menos para marzo si es que recién llegara algo, alguna negociación o algo porque como te digo, nada concreto, nada concreto. En cuanto a los pasos a seguir, Norambuena señaló que deben hacer una demanda judicial contra los responsables de los no pagos y esperar hasta el próximo 7 de febrero para efectuar el trámite, lo que preocupa de sobremanera a los afectados ya que mientras tanto no tienen ingresos para mantener a sus familias. Al Consejo Municipal que si ellos tienen información respecto a que vamos a ser cancelados antes de la fecha o hay algún advenimiento que se acerquen a alguno de nosotros de las 15 personas que habemos y por último juntarnos y decirnos ¿saben qué chiquillos? Esto va a patar puertos pero como te digo, nosotros hasta el momento en la reunión que hemos tenido con gente de obra y con asesores de la municipalidad no hay fecha de nada, entonces si ellos tienen fecha de que los van a cancelar sería bueno que los llamaran a nosotros como trabajadores antes de hacerlo público una nota, decir algo que nos digan a nosotros primeramente qué es lo que va a hacer, porque si no, si ellos dicen que van a cancelar dentro de 15, 30, 40 días, ¿para qué vamos a seguir haciendo una demanda que a las finales vamos a estar esperando 60, 90 días? Benjamín Norambuena realizó un llamado a las autoridades para que tomen contacto con los afectados y puedan entregar prontas soluciones ya que han existido distintas versiones sobre la fecha que podrían recibir sus finiquitos y sueldos. Lo que nos llama más la atención es la salida del concejal el cual dice que vamos a ser cancelados o finiquitados por decirlo de alguna manera dentro de tantos días siendo el cual nosotros ni siquiera tenemos fecha de comparendo con ellos el tema aquí está siendo algo que lo están derivando a hacer trámites que prácticamente están alargando más este plazo el cual no lo sirve ni a nosotros ni a ellos como municipio porque ellos no van a poder continuar con la obra de lo que es la cancha del Cristo Rey debido a que no estamos finiquitados ellos dicen que tienen toda la intención de cancelar y como solidariamente lo que nos cumple la ley pero el cual no tenemos respuesta alguna entonces para nosotros que salga alguien diciendo que vamos a estar finiquitados dentro de 30 días nos tiene como en ascoa que es lo que va a pasar que a dónde va todo esto. Problemática que ocurre tras la postergación de las obras del nuevo estadio del Club Deportivo Cristo Rey y que actualmente tiene a la deriva a los trabajadores de estas obras que esperan por sus sueldos de diciembre y sus finiquitos para así también poder optar a otro empleo.